Aparecen fotos de Jorge Alberti desnudo y no le quedó más que contar la verdad. El actor contó quién pudo haber filtrado el material donde quedó expuesto sin censura. La filtración de imágenes donde famosos aparecen al desnudo arrastró al actor Jorge Alberti, quien fue expuesto sin censura en Twitter con imágenes donde muestra su miembro erecto frente al espejo. A pesar de que este escándalo sucedió hace unos días, es hasta ahora que Alberti se atreve a contar la verdad en torno al supuesto material que lo exhibe explícitamente, pero su respuesta fue algo que ya se sospechaba desde el principio en entrevista con Seil El Sol, Jorge detalló sin rodeos, eso fue puro montaje, yo nunca me he tomado fotos así, no sé, de hecho yo las veo y pienso que soy yo también, de lo bien que quedaron. Esas fotos le llegaron a mi esposa, le llegaron a Puerto Rico, le llegaron a todo el mundo y la verdad es que me muero de risa, yo no sé cómo se toman el tiempo de hacer algo tan bien hecho porque por lo menos me dejaron bien parado, bromeó sin embargo, el galán de telenovelas reveló quién pudo ser el responsable de la filtración de las instantáneas, hay gente que no tiene nada que hacer, que lo que quieren es troncharle la carrera al artista, no sé, hacer ruido de alguna manera, estoy entrando también en otro terreno de trabajo. Es algo que no puedo controla el material causó tanto revuelo que detonó opiniones encontradas, por un lado lo criticaban por exponerse al desnudo a sabiendas de que tiene familia y por otro lo felicitaban porque lucía sexy, pero son puros montajes, la verdad nunca me ha pasado por la mente hacer algo así, concluyo. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.